Servicios Sociales realiza un homenaje a varias asociaciones. El Ayuntamiento de Segorbe realizó el pasado viernes un reconocimiento al trabajo de las asociaciones tanto de Cooperación Internacional, Proiso, Manos Unidas y Cruz Roja, y Social, Dacem, Alcer Castalia y Fray Luis Amigo. Debido a la singular jornada de puertas abiertas del Área de Servicios Sociales, que se realizó el pasado jueves de forma virtual y se retransmitió por TV4 Segorbe, el Ayuntamiento realizó un pequeño homenaje con las asociaciones que normalmente forman parte importante de esta jornada. La alcaldesa de Segorbe, Mari Carmen Climén, hizo entrega de unos diplomas y de unas velas realizadas por los usuarios del Centro Ocupacional Alto Palancia. Climén ha reconocido el magnífico trabajo tanto en el Área de Cooperación Internacional como Social. Desde el Ayuntamiento siempre apoyaremos a unas entidades que realizan una labor fundamental de ayuda a la ciudadanía. Asimismo, el consistorio otorgó subvenciones a las asociaciones que los solicitaron, como son Proiso, Cruz Roja, Dacem, Alcer Castalia, Caritas y Fray Luis Amigo. Aportaciones que servirán para que desarrollen proyectos sociales en pro de la ciudadanía.